Ella es mucho más normal que yo, modelo de nuestra generación Como llegó a mí, fue la casualidad Como es normal nos juramos amor Eterno, invariable y a todo color Ella se imaginó que yo era un campeón Un moderno matador, insensible seductor Cuando vio lo que yo empezaba a sentir Mi entrega fácil empezó a burrir ¿A dónde está el galán de la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el varón? Ella tiene mentalidad televisiva Ella tiene mentalidad televisiva Yo no portaba armas de ninguna especie No daba vuelta autos ni chocaba motos Tenía corazón y también sesón Ella era dada a las frases cliché Hablaba de todo con total madurez Y la imaginación, si es que la tuvo ya la perdió En su lugar instaló un videotel Ella tiene mentalidad televisiva Ella tiene mentalidad televisiva Ella tiene mentalidad televisiva Ella tiene mentalidad televisiva Mentalidad Búscate un macho recio que te haga sufrir Búscate un tipo de moda y experto en mentir Tipos como yo son bichos raros para ti Tú tienes la mentalidad de televisión De tu generación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De mentalidad televisiva